Muy buenos días, muchas bendiciones a todos ustedes en este martes 22 de marzo del año 2023, su espacio Domen Basquelay. Ayer, en la continuación del baloncesto de la Superliga de Venezuela, Luis Félix, 24 puntos más 20 de valoración, en la derrota de Cangrejeros de Monagas, 71 por 103 ante Gradiadores de Anzuategui. En ese encuentro, su compatriota y compañero de equipo, Richard Polanco, 9 puntos, 7 rebotes más 9 de valoración. Jerry Flores, 21 puntos, 7 rebotes, 2 recuperaciones más 21 de valoración, en derrota de Llaneros de Guarico, 74 por 79 ante el combinado de Trotamundos de Carabogo. Juan Miguel Suero, 19 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias más 19 de valoración. Victoria para Piratas de la Guaira, 73 por 89 ante Diablos de Miranda. En ese encuentro, por los derrotados, Raimer Santana, 19 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias más 16 de valoración. Bayron Matos, 10 puntos, 6 rebotes más 12 de valoración. Brian Sabiñón, 21 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias más 14 de valoración. En el encuentro que el 13 puntos, 3 rebotes más 15 de valoración. En triunfo de Pueblo Nuevo, 92 por 82 ante Plaza Valerio. Luis David Montero, 17 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias más 22 de valoración. Liderando la victoria, Cocodrilos de Caracas, 66 por 58 ante Panteras de Miranga. En la Liga Argentina, Xavier Carreras, 14 puntos, 4 rebotes más 17 de valoración. En el triunfo de Oberá, 90 por 81 ante Peñarol. Baloncesto de la NBA Gili, jugador Domen Vázquez de la jornada. Lester Quiñones, 23 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias más 22 de eficiencia. En la victoria de Santa Cruz Warriors, 119 por 126 ante Río Baila el Vipers. También en la Gili, LJ Figueroa, 8 puntos, 10 rebotes más 12 de eficiencia. Derrota para South by Lakers, 115 por 132 ante Oklahoma City Blue. Cerrando la jornada, Al Holford, 11 puntos, 5 rebotes, una recuperación más 15 de eficiencia. Itinerario Domen Vázquez para esta fecha, miércoles 22 de marzo del año 2023. A las 11 de la mañana estará en acción Edgar Sosa, cuando el Arnats se mida ante Charadi en el baloncesto de la West Asia League. A la 1 de la tarde, en cancha Richard Bautista, cuando héroes de Farcón se midan ante Taurinos en la Superliga de Venezuela. 3 de la tarde, accionando Andrés Félix, Juventud de Badalona contra Reyes el Venecia en el baloncesto de la Eurocopa. 7 de la noche, baloncesto superior de Santiago, Cúpes contra Sameji. 7 de la noche, en el baloncesto de la Superliga de Venezuela, Luis David Montero, cocodrilos de Caracas contra Panteras de Miranda. 8 de la noche, el regreso de Carl Anthony Towns, cuando Minnesota Timberwolves reciba la visita de Atlanta Hatch. 9 de la noche, en cancha Plaza Valerio y G.U.G., en el baloncesto superior de Santiago. La jornada de la sierra, en Justin Minaya, Rigoberto Mendoza y Hacer Pérez, cuando capitanes de Ciudad México visiten a las 10 de la noche a Stottom Kings. – ¡Gracias! Gracias por ver el video